Bien, estoy aquí con Julio Tesla Red Thunder porque vamos a hacer una prueba de eficiencia de las llantas aero. De manera que probaremos, haremos una ruta cuatro veces de aproximadamente 40 y pico kilómetros y él no las llevará, yo, perdón, él las llevará siempre, yo en algún momento me las quitaré y miraremos a ver qué diferencia de consumos hay entre llevarlas y no llevarlas. Hola Julio. Hola, saludos a todos. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. Hoy hace bastante viento, ¿a que sí? Hace mucho frío, hace mucho viento, pero en cualquier caso, como la comparativa es con las mismas condiciones, realmente da lo mismo. Si consumen más, consumirán más los dos y si consumen menos, consumirán menos los dos. Así es, así es. Así que venga, vamos a ello, ¿no? Venga. Vale, comenzaremos la primera vuelta. Como veis, el vehículo Red Thunder, PSP o el contador a cero, lo que sí, el asiento sin calefacción y el climatizador a 22 grados. Le puede dar para que se vea que está habilitado el AC, está habilitado el AC y quítale el auto para que se quede, si no te importa, en 22 grados al 3 o al 2. Lo que tú me digas. Al 2 y así ya. Vale, AC al 2, 22 grados y sin climatización en los asientos. Vale, segundo vehículo en la primera ronda. Como veis, el contador también a cero y el asiento sin activar, el clima manual a 22 grados con el AC puesto. Bueno, pues os voy a comentar en qué consiste la prueba, en qué va a consistir. Estamos dos vehículos, dos Model 3 on-range all-wheel drive, con la misma versión del software de autopilot, la 2020-4830. Y los dos tenemos llantas de 18 pulgadas aero. Vamos a hacer un trayecto de ida y vuelta partiendo desde el mismo punto, en el que la primera parte del trayecto sería ascendente y la segunda parte del trayecto sería descendente. Para ir y volver al mismo sitio y que se compensen los desniveles. Es todo trayecto de autovía con velocidades que podemos coger entre 100-120 km por hora aproximadamente. Vamos a hacer cuatro rondas. La primera ronda, ambos vehículos iremos con los tapacubos puestos. Y el vehículo, en este caso de julio, el Tesla Red Thunder, en rojo, irá primero. La segunda vuelta, igualmente, ambos vehículos con los tapacubos iré yo primero. La tercera vuelta, yo le quitaré los tapacubos, pero julio no. Y él irá de nuevo primero. Y la cuarta vuelta, él seguirá sin quitar los tapacubos, yo seguiré con los tapacubos quitados e iré yo primero. De esa manera, el vehículo de julio nos sirve de testigo para poder comparar referencias de consumo. Ambos coches están precalentados. Hemos estado cargando y precalentando el vehículo. Luego, si puedo, os dejo algunas imágenes antes de salir. Niveles de batería cercanos al 90% en ambos casos. Luego, la calefacción, climatización, etc. Como os he señalado en el vídeo justo antes de empezar, los asientos calefactables no los tenemos habilitados. La climatización puesta a 22 grados con el AC puesto, el clima puesto, el compresor. Y el ventilador a fuerza 2. Por tanto, las condiciones de configuración del vehículo deberían ser similares. Así que venga, os dejo con un vídeo resumen de cada uno de los trayectos y continuamos. ¡Gracias! Bueno, trayecto número uno, el consumo, ahí lo veis, 166 vatios hora por kilómetro. Ha hecho bastante frío, de hecho aquí lo podemos ver, por aquí, 4 grados. Todo el trayecto ha sido 4 o 5 grados aproximadamente. Vehículo número dos, el Tesla Red Thunder, justo 165 vatios hora por kilómetro. También 4 grados de temperatura, como veis. Bueno, segunda ronda acabada, estamos a 6 grados, el consumo ha sido de 164 vatios hora por kilómetro en vehículo. Segundo vehículo, el Tesla Red Thunder, en este caso 161 vatios hora por kilómetro de consumo. Ahora vamos a quitarle el asaero a mi coche y volvemos a repetir las pruebas. Bueno, como habéis visto, le acabamos de quitar los tapacubos aéreo a mi coche y vamos a hacer las siguientes dos rondas. Un nuevo trayecto de ida y vuelta para comparar consumos. Venga. Bueno, ronda tres, la primera sin los tapacubos aéreo. Y como podéis ver, el consumo ha sido de 167 vatios hora por kilómetro. Vale, el vehículo número dos ha tenido un consumo de 162 vatios hora por kilómetro en este trayecto número tres. Venga, ya vamos al cuarto y último trayecto. Bueno, cuarta y última ronda. Como veis, un consumo de 170 vatios hora por kilómetro en mi vehículo, que va sin aéreo. Y seguimos con temperaturas bajas todo el camino, aquí en torno a 6 grados. Os voy a enseñar también que los neumáticos han ido calientes prácticamente desde la primera ronda. Y el clima, pues igual, no se siente nada. El clima ya está, ha sido puesto igual que estaba y esas condiciones no han variado. Veamos al segundo coche. Vale, el segundo coche, el Tesla Red Thunder, 163 vatios hora por kilómetro. Igual os confirmo que ha estado el clima puesto en auto y, bueno, ahora ya nos salen porque estamos parados. Las ruedas también estaban recalentadas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya me ha dado tiempo a plasmar y analizar los datos. Que son los que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Por un lado, arriba a la izquierda veréis una gráfica con los consumos de los cuatro trayectos realizados con mi vehículo. Y justo debajo, una gráfica similar con los consumos realizados a los cuatro trayectos por parte del coche de julio. Ahora, como veis, sí que hay una diferencia en el sentido de que la gráfica, por un lado, correspondiente a los consumos que yo he tenido, es ascendente. Es decir, en el momento justo en el que le quité los tapacubos, el consumo ha ido aumentando. Y en el caso de julio, pues bueno, ha sido más o menos consistente. Pensad, como podéis ver ahí, he puesto también una tablita justo aquí, en la que veis los consumos enfrentados de julio y míos en cada una de las cuatro rondas. Veis que la primera ronda es la que inicialmente es la ronda de calentamiento y quizá hemos consumido los dos más, comparativamente hablando. Pero a partir de ahí ha ido descendiendo el consumo de julio y en mi caso, si veis la segunda ronda, el consumo también era menor. Presumiblemente, deduzco que la tercera y cuarta ronda, si yo no lo hubiese quitado los tapacubos, hubiese tenido un consumo similar a la segunda ronda, en torno a 164 vatios hora por kilómetro. Veis también, arriba a la derecha, la gráfica comparativa entre los consumos de julio y los míos en las cuatro rondas. Y bueno, de aquí podemos deducir un par de cosas. Que los consumos que ha tenido julio y los que he tenido yo, ambos, cuando hemos tenido los tapacubos, son en torno a un 2% mejores por parte de julio. Es decir, en sus conducciones o en sus trayectos, él ha sido un 2% más eficiente que yo. A ver, durante toda la prueba hemos intentado utilizar el autopilot al máximo. Pero bueno, al conducir en carreteras con tráfico real, pues a veces hay que dar unos cuantos frenazos más, unos cuantos acelerones más, porque se te meten vehículos, etc. El trayecto que hemos buscado, sobre todo, ha sido autovía. Sí que hay una parte de ciudad, de entrada y salida, pero el grueso del trayecto es autovía. Os voy a dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo, un enlace a los cuatro trayectos que yo he tenido para que podáis ver qué trayecto ha sido, el tema de los desniveles, velocidad a las que hemos ido, temperatura. Pensad que la temperatura ha sido entre 4 y 6 grados aproximadamente y un viento bastante fuerte. Y aún así, fijaos qué consumos, a 120 por hora, qué consumos hemos tenido. Bien, pues como comentaba, la diferencia entre la forma de conducir de julio y la que he tenido yo en estas condiciones, ha sido de un 2% en favor de julio. Él ha sido un 2% más eficiente. Y una vez yo le quité los tapacubos, fijaos que la media de consumo que ha habido entre mis dos trayectos sin tapacubos y mis dos trayectos con tapacubos, es también de un 2%. Es decir, entre llevar los tapacubos o no llevarlos, en mi caso, ha supuesto un 2% de empeoramiento y si lo comparamos con los datos de julio, se trasladaría a un 4%. Por tanto, mi conclusión de esta prueba experimental totalmente, hemos intentado respetar las mismas condiciones de climatización, de preacondicionamiento, de habitáculo y batería, etc. Y el mismo trayecto intentando ser lo más objetivos posibles, ¿vale? Pero aún así, hay pequeñas variaciones. Esto no es una prueba 100% científica medida en un circuito cerrado. De esta prueba, la conclusión clara es que entre llevar los tapacubos aero y no llevarlos, hay una diferencia de entre el 2% y el 4%. Es decir, llevarlos implica que en un trayecto de 500 kilómetros, en el mejor de los casos, puedes estar ganándole unos 20 kilómetros. Entonces, es cuestión de ponerlos sobre la balanza. Es decir, trayectos de baja velocidad, donde podemos intuir por debajo de 80 kilómetros por hora. La ciudad, circulares, rondas y demás. No sé si realmente compensa el llevarlos o no llevarlos, más allá del punto de vista estético. Es decir, hay gente que prefiere no llevarlos, porque le resulta más atractiva la llanta como es, le pone un tapón en el buje y tal, y queda bien. A mí me gusta cómo quedan puestas. Pero al margen de eso, espero que con esta prueba, pues, os sirva para decidir si ponerlos o no ponerlos en un viaje largo. Yo, desde luego, los pondría, porque 20 kilómetros como máximo, ¿vale? Sobre todo si hace viento, si vas a bastante velocidad, hay más diferencia en favor de llevarlos que de no llevarlos, ¿no? Pues, en fin, estos son los resultados. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y la prueba en general. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, abajo en el campo de comentarios. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Venga, un saludo.